¡Locura del barco! ¡Locura del barco! ¡Hey! ¡Vamos a los bajines! ¡Uh! ¡Vale! ¡Uh! ¡Vamos a ir a la izquierda! ¡Locura! ¡Uh! ¡Vamos a ir! ¡Locura del barco! ¡Ay los intuatro del barco! ¡Uh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay Matuguin! ¡Gracias! ¡Gracias! Amor recolle No se le soga, yo lo que no quiero, 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 hay que imaginar eso, hay que ver el video. Gracias por ver el video.